Música Motivado por historias de los habitantes de las nuevas tierras que hablaban de un mar desconocido, emprende una titánica magia en su búsqueda. Como tercer punto, Baile Guna La Conquista, interpretada por estudiantes de séptimo, noveno y décimo grado. Música Música Estimados caballeros, nobles e historiadores, reyes, doncellas y pajos, y pueblerinos españoles. Núñez de Balboa soy, y aquí estoy para relataros la epopeya de mi viaje y el descubrimiento hallado. Como todos sabréis, fue un enorme y rico océano que a los españoles cayó como las mismas aguas de mayo. En los años setenta, Jerez de los Caballeros fue el lugar donde nacía este humilde explorador. Con mucha valentía, a los veinticinco años hacia América partida. Núñez de Balboa 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 Música Núñez de Balboa Hijo y Theatre del mar sonante, con el céfiro, la bandera y la patria, con celas de púlpura encendida, con pedazos del cielo de los físicos paisajes y de marines cubanos en cajes, con con nuestras vírgenes los lazos. Bandera y la patria, las estrellas y sus colores su fulgor derraman, perentemente vívidas, por ellas los hombres duros y las mujeres bellas, en patriotismos pérdidos de un flamo. Ellas en nuestros fuertes corazones, la llama vivarán del cronismo, cuando el grito marcial de los camiones, el grito de las indignaciones, va a dar el sol de nuestro cronismo. Ellas la vivirán en nuestras almas, amar por nuestras fértiles campiñas, sembrados de naranjos y de palmas, donde tras luchar, nubeles niñas, nos ceñirán de mirtos y de palmas. Bandera de la patria, sube, sube hasta perderte en el azul, y luego de flotar, la patria de este nube, de flotar junto al rey de la nube, si ves que era los ciegos, los disqueños puso pobacía, es mi organismo convertida en fuego, y exige conferir desasosiegos a los que amaban, pues mejor un día. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.